A ver, chicos, vamos a continuar. A ver, la pregunta era, ¿con qué nombre se le conoce a cada uno de los términos en la potenciación? Esa era la pregunta. El 3 es el exponente. Ya, ¿quién dijo exponente? A ver, para ir poniendo su nota, nombre. Susana, como todos. Susana, muy bien, Susana. Claro, el exponente es el número 3, ¿correcto? Ya, ahora, ¿qué nombre reciben los otros dos? Me faltan dos. El exponente es el número 3, está correcto. ¿Cosiciente el 6? No, el número 6 se conoce como base, ya no es que es base. Ah, sí. El 6 se conoce como base. ¿Y cuál es el resultado? ¿Con qué nombre se le conoce al 216? Potencia. Muy bien, Reina, ¿cierto? Sí. Potencia, claro, potencia. Ya, chicos, no se olviden, por favor, repasen, repasen. Entonces, tenemos base, exponente y potencia. Y ahora sí, vamos a continuar con los siguientes ejercicios, ya para finalizar la clase. Apaguen su audio, please. Muy bien, chicos. A ver. Listo, sigamos. Tenemos dos sucesiones, ya. Tenemos dos sucesiones. Una sucesión tenemos B, C. Acá estaría la C, ¿no? La C, ¿ya? A ver, vamos a poner una flechita. Aquí está la C. Después está la D, después de la D, sigue la E, ¿cierto? Sí, profesor. Muy bien. Después de C, D, E, F, después de la F, continuamos con la letra E, correcto. La G. Después continuamos con la H, después sigue la I. Y luego sigue la J. Después de la J, sigue la K. Y la letra que faltaba es la E. Ya. Ustedes hacen lo siguiente como tarea, ¿ya? Ya. Ya, la siguiente como tarea. Sigamos. Seis. A ver, terminen ahí. Terminen de copiar. Ya, chicos. A ver, continuemos. Profesor, por favor, a mí me podría enviar eso en PDF a mi WhatsApp personal porque yo no estoy en mi casa, estoy en un lugar. Ya, ya, a ver, un ratito ya, escúchame lo que le voy a decir. Voy a escribir en el chat, este, el número de celular, mi número para que ustedes se puedan comunicar, ¿ya? Ahí lo escribo, la anotan, por favor. Ya, para poderte enviar, ¿ya? Ya, ahí está. Ahí lo... Ahí les he escrito, ahí me escriben, por favor, ¿ya? Sí. Para poderles enviar. Listo, chicos. A ver, vamos a continuar, ya no hay ninguna pregunta, ¿no? Ya, sigamos, ya. Siguiente pregunta, siguiente pregunta, chicos. A ver, sigamos. Sí. Del número 3 al número 7, ahí vamos a preguntar, ¿ya? Aumenta en 4, ¿cierto? Sí, profesor. A ver, acá sería... 4, 3... A ver, un ratito ya. ¿Está bien esto? 3, 10, 7, 10. 3, profesor, en 3. A ver, un ratito quiero ver, a ver los números de acá, ¿ya? Es 3, ¿no? Es 3, ¿no? 3, 7, 10. 3, 7, 10, 17, 27. 2, 1, 2, 1. 2, 2, 2, 3, 2. Y ya está, ¿no? 3, 2, 3. 3, 2, 3, 2, 1, 2. 2, 3, 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 3. A ver, apagan su audio, por favor. Ya, ¿cómo podíamos relacionar? Parece que no hubiera una secuencia. A ver, tres, siete, diez, diecisiete. A ver. Aladino. Aladino, ya, muy bien, Aladino. Claro, chicos, ustedes observan como es su compañero. Si sabemos cuánto aumenta, no cumple. Pero si nosotros sumamos, sí cumple, ¿cierto? Claro, muy bien, Aladino. Ya, esa sucesión, ¿con qué nombre se le conoce? Sucesión de Fibonacci, pues, ¿no? ¿Cierto? Sí. Claro. Si nosotros sumamos el número tres, el número tres, con el número, número siete, con los dos, sí cumple, ¿se dan cuenta? Mira. Tres más siete es diez. Ya, eso vamos a escribir aquí. Vamos a escribir los dos primeros nomás, ¿ya? Si sumamos tres más siete, obtenemos diez. Ahora, si sumamos el siete con el diez, voy a tener diecisiete. Correcto, muy bien. Ahora, si yo quiero calcular el último número, al cual le voy a llamar X, ya, le voy a poner acá. ¿Qué pasa? Diecisiete. Es de cuarenta, profesor. Dime. Cuarenta y cuatro es la respuesta. No, cuarenta y cuatro es. ¿Está bien? Voy a sumar diecisiete más veintisiete. Cuarenta y cuatro, ¿sí? Cuarenta y cuatro, ¿sí? Listo, chicos. Tome nota para continuar. Y acá le había resuelto a su compañero, si había presentado la solución. Correcto, cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Muy bien, vamos a continuar. Siguiente pregunta y a la cita es un regalo. Incluso le hemos, he puesto como ejemplo el anterior. Ya, ¿qué letra continúa? A ver, voy a preguntar en esta oportunidad a... A ver. Un alumno que no haya participado, por favor. Un alumno que no haya participado. Porque eso lo expliqué en clase. A ver, alumno William. En clase lo he explicado eso. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, Flor Ramírez. Dígame, profesor. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿La K, profesor? ¿La letra K? No. No, la J, profesor. La J sería. No sea la J. Claro. Estamos hablando de los meses del año. Bueno, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Junio. Ah, sí. Ya, entonces la respuesta sería la J. Correcto. Listo. A ver, ¿qué más pregunta nos falta? Pregunta 8, ¿no? J, J sería la respuesta. Ya, hay doble cero. ¿Cómo sería el siguiente? La 8. La 8. Dime. Sumando. Sumando, dice, ¿no? A ver, veamos. Sumando, ¿seguro, chicos? ¿Qué dimensión? ¿Qué dimensión? ¿Qué dimensión? Elevado al cuadrado, me parece. Porque, a ver, miren, el número 28 es 27 menos 1. Es 3 al cubo menos 1. El otro es 2 al cubo menos 1. Y el número 4 no se puede expresar como potencia. Pero el número 3 no se puede expresar como potencia. El número 8. El número 3. El número 28 sí se puede expresar como una potencia de 3. El número 8 también se puede expresar como potencia de 3. Es decir, hay dos números que se pueden expresar como potencia. Pero el número 3 tendría que ser un número al cubo menos 1. 1 al cubo menos 1 me da 0. No, no se puede. 2 al cubo menos 1. Sería 7. No se puede. Tendría que ver con 7. El número 3 se suma y se multiplica. Sumando. Sumando y multiplicando, profesor. Sumando y multiplicando. Progresa, ¿podría ver su whatsapp, por favor? Un momentito ya. Hay diferentes... Claro, muy bien. Su compañero. Ya su compañero ha planteado... Su compañera, perdón. Claro, este... Aquí, por ejemplo... O sea, lo que se tiene que es descartar diferentes casos, ¿no? Porque hay casos que se pueden poner de una forma y otra. Por ejemplo, aquí. Aquí sería, por ejemplo, 0, ¿cierto? 0, ¿cierto? De ahí, ¿quién sería? 1. De ahí sería 2. Y para que sea 8, ¿cuánto sería? 5, ¿no? Ahí vamos a ver lo que me están enviando ya, sus respuestas. Para ponerle su nota. Y de 8 para 20 sería... De 8 para 28 sería 20, ¿cierto? Ya. Ahora, chicos, por ahí... Uno de su compañero dijo... Sumando y multiplicando. ¿Cierto? Ya. A ver, acá sería... Aquí sería más 1, ¿cierto? Ya. Claro, y ahí sería, ¿por cuánto? Por 2. Por 2. Muy bien, claro. Por 2. Y ahí sería más 3. Ya, el que me envió por el chat, muy bien, ¿ah? Sí, yo, profesor Reina. Ha sido Reina, ¿no? Ya, muy bien. Claro. Correcto. Entonces, es una sucesión donde hay multiplicación, adhesión. Ya. Más 1 por 2, más 3, acá sería por 4, ¿cierto? Sí, sí, el último más 5, más 5. El siguiente tenía que ser correcto, más 5, correcto. Ahí tenía que ser más 5. Ya. Ahora, si es más 5, arriba tenía que ser 25, ¿cierto? 25. Ya. Y el valor de X, que es el último término... 53. 53, correcto. Entonces, el valor de X va a ser 28 más 25. Hay sucesiones que se hacen con potencias también. Por eso estábamos viendo diferentes posibilidades. 53. ¿Listo, chicos? Me avisan si terminaron. Profesor, una posculpa. Dígame, lo escucho. Lo que no entendí cómo lo desarrollaron, lo desarrollé, lo desarrollaron. Los dos ceros primeros, que no entendí ahí un poquito. No, no, por eso, mira. Este, aquí se ha puesto el cero debajo. ¿Por qué se ha puesto el cero debajo? Esto voy a explicar de acá, ¿no? El cero debajo se ha puesto porque este cero que está arriba, que lo voy a poner de color rojo, ¿ya? Este cero que está arriba, sumado con el cero que está debajo, cero más cero es cero. ¿Está bien? Así. ¿De qué igualito? ¿Y este uno cómo se ha obtenido? Se ha obtenido sumando el cero más el uno, me da el uno que está arriba. ¿Entendió? Y ahora, este tres es la suma del número que está, ¿en cuánto aumenta de uno a tres? En dos. Uno más dos, tres. De cero a cero, le he puesto cero porque no aumenta. Claro. Por eso se le ha puesto el cero. ¿No? Ya, ok, profesor. Y de ahí, de aquí es una combinada, pues una adición con una multiplicación. Sí. Ya, chicos. Sí, porque yo le había multiplicado nomás y me salió una nota muy alta, un número alto para 53. Sí. Yo también lo estaba resolviendo de otra forma, ¿no? Porque hay sucesiones que se hacen como potencia. Yo, por ejemplo, ¿por qué le decía como potencia? Porque podría haber una posibilidad, ¿no? Le dije que tenía que ser así. Es decir, por ejemplo, el 28 era 3 al cubo. Claro. Vamos a poner acá. El 28 es 3 al cubo menos 1. 3 al cubo menos 1. Sería 27, más 1, perdón. 3 al cubo más 1. Entonces, acá cumplía. Pero las otras potencias no se daban. Por eso que ahí no se cumplía. O sea, hay sucesiones que se resuelven con potencias, que es otro tipo de sucesión. Ya. Y la 9, ¿cuánto les ha salido? A ver, chicos. 9 y 10. Para acabar. 42 en la 8. 9 y 10, ¿cómo sería? 9, 9. 9 y 10. 9 y 42, profesor. Ya, pero ¿cómo lo han resuelto? A ver. Sumando. Él le mandó fotos como que fue. Pero. Sumando y restando. Tenemos 2, 6, 12, 20, 30. 6, 8, más 10, más 12. Está bien, está bien lo que ha dicho ya. A ver, ¿cuál es su apellido, por favor? Susana, profesor. Susana. Ya, acá sería 4, muy bien. Y acá sería 6, ¿cierto? Sí, profesor. 8. O sea, va aumentando. Aumenta, correcto, Susana. Aumenta en 8. 10. En 12. Aumenta en 10, correcto. Y el siguiente aumenta en. 12. En 12, correcto. Por lo tanto, aquí sería 30 más 12, 42. Ya. Ya. Está bien, Susana. Es 42. Benjamín, ¿cuál es la respuesta al siguiente ejercicio? Una pregunta. Carmen Echavarría es la misma estudiante que tiene. Hay otro Carmen también, ¿sí? No, profesor. Yo soy otra Carmen. A ver, por favor, para no confundirme. A ver, dígame. Carmen, ¿tienes su apellido? La otra Carmen es Advíncula, profesor. Ya, Carmen Advíncula. Ya. ¿Y la otra es Carmen? Echavarría, profesor. Echavarría. Ya, a ver, para no confundir, ¿ves? Ya, ahora sí. Vamos a preguntar a Carmen Advíncula, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta 10? 38, profesor. 38. ¿También es sumando? Sí, profesor, se suma de 2 en 2. Acá sería más 3. 10 más 5, más 7. Acá sería más 3, muy bien. Acá sería más 5, correcto. Dí más 7, dí más 9 y dí más 11. Correcto, más 7, más 9. Muy bien, ¿y acá sería más? Más 11. Correcto, muy bien, Carmen. Sería 38, correcto. Carmen Advíncula, ¿cierto? Sí. 27 más 11 sería 38. Ya, chicos, ahí nos quedamos. Ingresamos en 5 minutos, ¿ya? 5 a 7, 10 y cuarto. Ya, chicos, nos vemos, ¿ya? Estar atentos, por favor. No hay preguntas, ¿no? No, chicos, nos vemos, ¿ya? No, chicos, nos vemos, ¿ya? No, chicos, nos vemos.